Hola, sean bienvenidos a Lola al aire, yo soy Lola y hoy vamos a hablar de cómo resolver el pago de Facebook e Instagram Apps en Venezuela Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones El error específico es, no hemos podido autorizar su tarjeta, elige otra forma de pago Es un error que sucede muy común y ya ha pasado últimamente aquí en Venezuela Y bueno, ya tenemos la solución definitiva a este problema Recuerda que para pagar la publicidad de Instagram y Facebook necesitas verificar tu cuenta Yo hago verificaciones de cuentas de Paypal Ok, en primer lugar vas a ingresar a Facebook, le das a estas tres rayitas que para entrar a la configuración Bajas hasta la parte en que te dice configuración En la parte donde te dice configuración le das click y te va a salir pagos de anuncio En pagos de anuncio le das click y baja información comercial ¿Por qué tienes que hacer este cambio? Bueno, la plataforma de Facebook e Instagram al momento de verificar la tarjeta para realizar pagos de apps Genera un error, ya que en la opción de ubicación y divisas de su cuenta apps está en la opción Venezuela Por dicho motivo es que la plataforma Facebook e Instagram tiende a generar el error Es decir, bueno, la tarjeta y el país donde está tu Facebook no coinciden y por eso es que da el error Si necesitas verificar tu cuenta para pagar la publicidad de Instagram o Facebook Yo tengo un plan de un año solo por 15 dólares Te guío paso a paso por todo el proceso de verificación Igual tengo un video de cómo verificar cuentas de Paypal aquí en mi canal Te invito a que lo veas antes de contratar el servicio Y vas a ver cómo se hace paso a paso No necesito entrar a tu cuenta de Paypal No me tienes que dar tus claves Todo el proceso lo haces tú Yo lo que te doy es toda la información Para que tú vayas haciendo todo el proceso El proceso después de generar la tarjeta es de menos de 30 minutos O sea, en 30 minutos ingresas la tarjeta, todo Y tienes que esperar un periodo de 72 horas para empezar a usar la cuenta No es que la cuenta se va a verificar en 72 horas No, es que la cuenta tiene que tener como un proceso O sea, no es bueno mover la cuenta después de que verificas la cuenta como tal Después de la verificación tienes que esperar 72 horas Es una medida preventiva Igual la cuenta va a estar verificada Pero para que Paypal no te esté pidiendo documentación No te esté pidiendo soporte Es mejor que esperes 72 horas después de verificar esta cuenta Las formas de pago son a través de Paypal, Bolívares, Pago Móvil, Seller, Reserve También lo podemos hacer por EMTN O sea, hay muchas formas de pago Y el pago se hace inmediato Ok, para solucionar dicho inconveniente Debes cambiar la ubicación de tu cuenta Si nunca has añadido un método de pago en tu cuenta Solo debes proceder a agregar método de pago Paypal Y te saldrá la opción en la parte de arriba Donde debes seleccionar la ubicación y divisa Allí debes cambiar, por ejemplo Aquí está un ejemplo Ahí es donde debes cambiar la ubicación y la divisa Ok Para que coincidan Ok, bueno aquí dice país Venezuela, dólar, estadounidense Generalmente en la parte de divisa dice Bolívar Ok, en caso de que hayas agregado un método de pago en tu cuenta apps Debes dirigirte a la última acción de la página Información de negocio para realizar el cambio de ubicación Es posible que una vez que te pide esos datos fiscales Desde que deseas cambiar y realizar el cambio Puedes poner Estados Unidos Puedes utilizar estos datos para proceder y continuar el proceso Para agregar la tarjeta de pago en las apps Es decir, colocas Estados Unidos Puedes poner esta dirección Una dirección fiscal a Estados Unidos Para que pueda ingresar la tarjeta Y no tengas más problemas Porque si no te seguirá dando el error de No hemos autorizado la tarjeta Recuerda que el pago de las apps No se va a hacer a través de la tarjeta No El pago se va a hacer directamente en tu Paypal Y debes configurarlo muy bien Porque si no te van a hacer cobros indebidos Y he visto muchas personas que le pasan Que no la configuran bien ¿Qué significa esto? Que la gente pone cualquier cosa No se asesora Y entonces Paypal te empieza O sea, Paypal le empieza a descontar Porque Facebook te empieza a cobrar Y no están haciendo bien el pago O, ¿cómo te digo? Las secuencias de pago para las apps Eso es otro error que sucede mucho Yo próximamente voy a hacer un video De cómo pagar publicidad en Instagram Me lo piden diario Yo sé, no lo he hecho Pero me tengo que sentar a mostrarles Cómo hacerlo paso a paso También sé que estoy desaparecida De mi canal de YouTube Voy a tratar de subir videos Un poquito más seguido Lo que pasa es que, bueno Por inconvenientes personales No he podido subir Ahorita en la tienda Porque saben que empecé a traer mercancía Tengo una tiendita Psycho Lola Shop Pueden verla en Instagram Si eres de Venezuela O si estás en el extranjero Y quieres hacerle un regalo A alguien aquí en Venezuela Yo tengo diferentes formas de pago Delivery Entregas personales Y puedes hacerle un regalito especial A tu persona especial Entonces Entre la tienda Mis obligaciones personales Y algunos problemas personales No he podido subir videos Pero bueno Próximamente les voy a dar El gran video El gran esperado video De cómo pagar publicidad En Instagram y Facebook He hecho el pago En ambas plataformas Debo decir que en Facebook Me fue fabuloso O sea, me fue hasta mejor Que en Instagram Lo cual es irónico Claro, es irónico Pero es lógico Porque no muchas personas Pagan lo que es la publicidad De Facebook Sino más bien Que se va a la publicidad De Instagram Para hacer la publicidad De Instagram Necesitas un capital O sea, no puedes agarrar Y decir Bueno, yo voy a meter 10 dólares de publicidad En Instagram Y ya, hasta ahí Yo les recomiendo Que tengan un capital Para que puedan ver resultados Ustedes van a colocar En cuánto tiempo Es la publicidad Cuánto vas a pagar Diario Porque ahí lo dice diariamente Y así Haces Lo que es el pago De la publicidad Pero eso van a ser detalles Que les voy a mostrar En un próximo video El próximo video También, bueno El otro video Que tengo pendiente De hacer Es sobre el curso De cómo traer Cositas del exterior A Venezuela Para hacer inversiones No Porque la mayoría De la gente me dice Como que Ay, yo voy a comprar Unas cositas en Shane Y me voy a poner A revenderlas Pero detrás de eso Hay toda Toda Una serie de cosas Que necesitas saber Y ese es un curso Que voy a dar Próximamente Ok De verdad Que gracias por el apoyo Gracias por Bueno Logramos la meta Se logró la meta De este año No sé si lo hice En mi video anterior Bueno Quería darles las gracias Por la meta Llegamos a la meta Un K En un año Lo cual, bueno Está súper cool No hubiera sido posible Si no hubieran visto Mi video No hubieran comentado No hubiera habido interacción También quiero agradecerle A todos mis hermosos Clientes de las verificaciones De Paypal Que gracias a Dios Somos muchos Ya somos una comunidad De gente Que bueno Que hemos verificado La cuenta Que tenemos interacción Que me preguntan Otra cosa que quería Aclarar sobre Es respecto A las preguntas O sea Yo soy muy abierta A responder Como ven en mis comentarios Pero a veces Me escriben Sobre todo por Instagram Y me cuentan O sea Cosas que ya Yo dije en este video Por ejemplo Me preguntan Ay Yo quiero verificar Mi cuenta Con una cuenta Nacional Del Banco De Venezuela Mercantil Y yo no tengo Problema Decirte que no Y te digo Mira No Tienes que tener Una Una tarjeta De crédito Yo te la puedo vender Y tal Entonces no Pero explícame Yo les mando el video Y hay gente Que literal Me ha insultado Y yo digo Pero es que si eso Ya es algo Que hice en un video Y es una información Que me piden a diario Para eso Hice un video O sea Para que ustedes Lo vean Lo vean hasta el final Espero que estén llegando Al final del video Y puedan aclarar Todas sus dudas Trato de que en todos Los videos Estén todas las dudas Aclaradas Si tienes una duda Que está fuera del video Yo Generalmente Casi que al 100% La respondo O sea Cosas que no están En los videos Pero las cosas Que están en los videos O sea Por favor Gente Vean los videos Hasta el final No se queden nada más Yo sé Dan así Ah mira Ahí está la parte importante Entonces Eso No funciona Así Pero bueno Gracias de verdad Por la interacción Y por todo Y bueno Nos vemos en un próximo video Gracias